Incluso Molusco tiene un corte donde están hablando de eso, donde están acusando a los foques de homofóbico. Santiago Martínez tiene dos hijos, por eso no quieres haber dicho que no tenga una preferencia sexual en X. Aparentemente a los foques nunca ha visto los criterios de la premiación. ¿Premio lo nuestro? ¿Sigue causando estragos, señor? Bueno. ¿Qué problema? A mí no me gusta hablar de estos temas, porque es que la gente comienza a señalarte y decir que tú estás de un lado. Olvídate de eso, que él fue que lo dijo él mismo, olvídate de eso. En verdad, en verdad, él dijo eso en verdad. Esto estaba sonando hace mucho y él lo usaba a nivel de marketing y se enganchó y se aprovechaba. Demasiada preocupación. Pero Topo todo el tiempo le dio por ahí, Topo todo el tiempo descubrió la sexualidad y a los foques. Es impresionante y a los foques. Bienvenidos, señores, a otra sesión más de Fluyendo TV Show. Recuerden activar la campanita, dar like y dejar su comentario, señores. Eso es muy importante que ustedes dejen su comentario y que compartan el link de cada video y de cada segmento que ustedes ven aquí. Sí, se declaró el hombre. Se declaró el hombre. ¿Cuál es el miedo? Señores, señores, está más que claro, el hombre lo dijo, salió de su boca. Después de tantas veces cuestionar la sexualidad de a los foques, Santiago Matías, en un like que sostuvo con el otro pájaro, ¿cómo que se llama? ¿Qué está por allá afuera? El D-Boy, un vaina como boy. La red mariscona. Sí, el D-Boy eso. Sostuvieron ellos un encontronazo en Instagram, en vivo. Un en vivo que compartieron. Donde a los foques se lo dijo claro. Yo soy del lado de ustedes ya. Yo soy de ustedes. Pronto lo sabrán. Oye. Me verán ahí. Y lo hace público. O sea, el tipo se declaró oficialmente. ¡Ay! Pero todo esto viene a raíz de la nominación que tuvo Villano Antillano, que es un trans. Le ha dado duro a esa muchacha. Él le ha dado duro. Él le ha dedicado el programa a esa muchacha. O a ese muchacho, no sé cómo le llaman. Ahí ahora está complicado. Ahora, muchacho, muchacho. Hay un problema con eso. Entiéndalo usted. Entonces, tras uno comentario que hizo a los foques, en base a su nominación, tiene muchísimo talento. Pueden seguirla. Así mismo se llama Villano Antillano. Vayan ustedes para que sean ustedes los jueces. Y eso trajo muchísimo comentario en Puerto Rico. Incluso Molusco tiene un corte donde están hablando de eso. Donde están acusando a los foques de homofóbico. Sí. De que sus comentarios fueron muy homofóbicos. Aparte de eso que le faltó. Él le faltó empaparse más antes de hablar. Hablaron de la parte del cuerpo, de la sexualidad. Pero se enfocaron en la homofobia. Pero entonces, en este live que él hace en vivo con la Real Mariscona. Healthy Boy. Una buena serie que sigue. Vuelven y le mencionan el tema de la homofobia. Y él termina. Declarándose. Diciendo lo que él siempre ha sentido. Saliendo del clóset. Tenemos el cortecito aquí. Para que usted escuche. De la misma boca de Santiago Matías. Donde él dice. Yo soy del lado de ustedes ahora. Así no. Con esto otro lado. Porque tú sabes que te caemos arriba. Y te acabamos. Güey. Yo estoy casi declarándome del lado de ustedes. Recuerda. Tú siempre las tiqui no te declaras. Pero no. Yo casi, casi estoy yo. Cogiéndome con todos ustedes durísimos. Pero usted es un hombre. Yo me voy a quedar talla. Te voy a dejar que hable mierda. ¿Dónde? Y tú eres pájaro. ¿Tú eres pájaro entonces? ¿Tú eres maricón? ¿Qué tú eres? Pues tú eres maricón. ¿Qué no ve bien Santiago? El logro de un trans. Aparentemente. Si él ahora se declara. Y está cuestionando el logro. De este muchacho, muchacho. El premio de lo nuestro. La nominación. Entonces. Él se siente una parte como celosa. Ya que él no puede definirse en estos medios. Y tiene que ocultarse para ser exitoso. Tú sabes que las. Dicen que las mujeres entre ellas mismas. Se entienden. Se tiran mucho. Se tiran mucho. Sí, sí, es verdad. Se visten para ella misma y todo eso. Pero también hay un dicho que dice. Cuando el río suena. Porque agua trae. Y ya venimos de hace tiempo. Escuchando eso de Aro Foque. Que el Sobateta. ¿Cómo me lo decían? Bueno, sin número de nombres. Diferente nombre que él. Le sacó provecho de que a nivel de marketing. Incluso él todavía. Él se lo menciona a topo. Santiago Matías tiene dos hijos. Por eso no quieres haber dicho. Que no tenga una preferencia sexual aquí. Sí, porque muchos estaban por ahí. Pero él mismo lo sostuvo en este live, señores. Pero entonces hay un tema. Santiago Matías se acaba de tirar a esa comunidad en contra. Ay, sí. Que nadie la quiere tener en contra. No. Incluso le afecta a su nivel de popularidad. Porque para nadie un secreto que hay muchos declarados y muchos ocultos. Tapado. Entonces ya lo fue que pasó del lado oculto al declarado. Él mismo le ha abierto la puerta muchísimo. Claro. A muchísimo. Porque no se puede ser merquino. Él le ha dado la oportunidad muchísimo. Claro. Él le ha brindado su plataforma muchísimo. La chácata era que se... Y le han sacado provecho a la red. De la chácata es una... Un EP... Bueno. Ahí están los números de la chácata. Yo lo que nunca he estado de acuerdo en que quieran restregarte en la cara. Si su sexualidad es que oye, eso a mí no me importa. Sí, sí, que usted, usted, usted. Pero no quieras restregarle a eso a la gente como que eso es algo normal. Que yo tengo que... No, yo te respeto y tú me respetas. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, me hace difícil. Veremos a los Fokers en la marcha. Pero... Coño, está fuerte. Pero tú entiendes que él lo está haciendo a nivel también otra vez para llamar la atención. O para sacarle la información que él necesitaba ahí en ese live. ¿Y tú crees que él la necesitaba? Hice por ese lado. Bueno, pero ahí se ve que él está influyendo mucho en el D-Boy. En el pájaro con el que está hablando para sacarle una información X. Pero que... Porque... Mira entonces en Puerto Rico... Esta persona que está entrevistando a Molusco... Le dice que él... Aparentemente a los Fokers nunca ha visto los criterios de la premiación. O sea, los criterios que tienen para las nominaciones. Por la crítica que él le ha hecho. Aparentemente habla de un tema de que no va a un urológo. No. Pero ahí también se equivocó. ¿Me entiendes? O sea, es una emoción. Se dejó llevar la emoción. Incluso la emoción hizo que él dijera lo que en realidad siente. Yo digo que alegó ambas cosas y alegó también ignorancia. Porque de lo que tú no sabes, tú no dominas... Tú no hablas. O investiga antes de hablar. Exactamente. Yo siento que a él le faltó información. Y aparte también él aprovechó y se abrió con este muchacho. O también él usó eso como una excusa para poder declararse. Sí, porque él le saca todo provecho. Lo vio como una oportunidad. Sí. Bueno, esta es mi oportunidad. Yo puedo decirle al mundo abiertamente... Y se agarró de este sonido. Y se agarró de esta misma vainita. No, que eso fue chelcha. No, que sé yo qué. Y estaba ahí, se agarró ahí. Eso fue un show mediático también puede hacer. Pero no, no, lo que él dijo. No, no, no. Si no aprovechó el show y él lo soltó y lo vomitó. Ah, ok, ok. Yo soy él. Y quizás tú crees que él te ha arrepentido ahora. No. Ahora, él debe estar tranquilo porque eso era un peso que él tenía. Sí, pero oye lo que pasa. Él lo vende por aquí para que la gente crean que es chelcha y es real. Él está vendiéndolo como que es coro. Y no. No, el tipo le gusta que le sope la espalda. Y tú tienes razón. Al tipo que le respiren atrás. Tú tienes razón. Yo no tengo razón. Una canoa atrás. No, yo no tengo razón, sino viéndolo por el medio del marketing. Él aprovechó esta vainita y lo está viniendo como en cura, como en relajo. No, y entonces así él se declara. Pero hay un grupo que no se la lleva y piensa que una chelcha... Vamos a decir, como dice Dilletopo, ya te descubrimos. Te descubrimos. Te descubrimos, no fue lo que te descubrimos o te descubriste. O te descubrí el mismo. Te descubriste tú mismo. Entonces lo de Sobateta era real. Entonces tú crees que vuelven tendencia a los Sobateta. Yo creo que si mañana que vaya buscando su poloche y que llegue a hacer el estudio y que grabe. Porque yo sé que muchos, muchos ya tenían esa duda y cuestionaban su sexualidad. Ahora la marcha va a crecer porque va a tener el apoyo de él. Imagina la publicación. Voy a estar allá, señores, recuerden. Yo me imagino el loguito, la banderita ahí. Y en vez de poner a los Foca Radio Show, la banderita en el perfil. El alcohíris. Yo le digo el alcohíris en el perfil ahí. Tú eres un abusador. Sin vergüenza charlatán. Un hombre ya con dos muchachos. No, no. Te va a devolver. Te va a devolver. No te devuelva. Ahora, se aprovechó del sonido. Es un diablo. Y se declaró. Es un diablo. Lo que muchos querían. Lo dijo. A los Foca se declara. Se declara el hombre. Seguimos fluyendo. El señor sonido. Seguimos fluyendo.